En el video de hoy vamos a comparar varias Luke Royale de distintas regiones de Free Fire para ver que tienen de diferente Así que muchachos, antes que nada dejen su épica reacción porque se van a quedar impresionados de las otras skins de las otras regiones de Free Fire Y ahora si, sin más habladera y sin más nada, sígueme aquí en Facebook Loco y en Youtube y ahora si, sin más nada, pasemos con este video Ah caray, eso si me interesa eh ¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión les vengo a traer un video bastante bueno, ¿Por qué? Porque es un video que pues he hecho bastante tiempo loco Pero no lo he vuelto a hacer después como de dos meses loco, así que en esta ocasión les vengo a traer Vamos a ir comparando las Luke Royale de distintas regiones, ¿Ok? Creo que voy a comprar la de Rusia Y voy a comprar también la de Brasil, ¿Ok? Para ver que tiene de diferente, ¿Ok? Y creo que hay otra más, pero no sé cómo se llama, no sé cómo se llama esa región Pero pues ahí lo vamos viendo mediante, vayamos en el video Así que loco, los invito obviamente a que me sigan en Instagram y ahora sí Pasemos a obviamente esta región de Free Fire que es la de Estados Unidos, ¿Ok? La región principal mía, recuerden que esta región de Estados Unidos es la misma en Norte y en Sur O sea, las cosas que salen aquí salen en Norte y en Sur también, así que pendiente, ¿No? Ahora, tenemos por aquí en la Luke Royale, tenemos obviamente pues la ruleta de las famas Tenemos la ruleta de BTS 1 que el día de mañana sale la número 2, ¿Ok? Por si no has conseguido estos dos y no has conseguido el gratis, pues puedes conseguirlo más Pues con pocos diamantes, recuerden esperar ese video el día de mañana, loco Para que estén pendientes, para que estén atentos Ahora, diamante royal, tenemos la del conejito este, ¿Cierto? Que ya yo la tengo, creo yo, creo que yo la canjeé, ¿Ok? Tenemos la del caballero del juego, ¿Ok? Está bastante genial, la verdad, aunque está muy rara, loco, está bastante rarita, loco Pero pues, ahí está, ¿Ok? Ahora, en la oro royal tenemos la del comandante inrepido, ¿Ok? ¿Ok? Está fea, la verdad, está fea, está fea El bigote le queda muy mal, el peinado también Los zapatos, horrible, loco, el pantalón feísimo Lo que se puede como que ahí como medio combinar sería la camisa, ¿Ok? Pero ni tanto, loco Ahora, en armas royal tenemos esta bestialidad de charger boosted Que a mí me ha troleado bastante porque, loco, me ha salido la UCI como 10 veces Vamos a ver si aquí tengo suerte, loco, para ver qué tal Que sea moradita, ojito ¿A qué me sale? No, me sale, no, manche, loco, en la tierra total Se cancela todo Ahora, y ahí en incubadora tenemos lo que viene siendo Este, pues, tenemos La, pues, la de siempre, ¿No? La que es como medio rara, ¿No? Así que, pues, ya pasemos de una vez a la siguiente región de Free Fire Para ver qué tal, qué novedad tiene Así que, pues, vamos a pasarnos a la siguiente región de Free Fire A ver cómo nos va Ok, muchachos, aquí ya estamos en la región de Russia, ¿Ok? Ahora, creo que aquí vamos a inspeccionarlo rápido Porque creo que ya lo vieron en el video pasado, ¿Ok? En el video del día de ayer, creo que es Ahora, tenemos lo que viene siendo La, una ruleta mágica De una colaboración que va a salir en próximos días para nuestra región, ¿Ok? Que es como, eh, estilo de comida rápida Tenemos otra, o, de esta que son puras skins como buenas Tenemos la de la Scar Megalodon La que salió, loco Está bastante chida también Esperemos de que esta salga para nuestra región De que vuelva, de que regrese Porque es una Scar bastante buena Ahora, en la incubadora como tal Está la misma que tenemos nosotros, loco Está en la, eh, en la arma royal la misma también Hermano, vean esta madre, loco Qué pedo, loco, está impresionante En la diamante royal, ahí está esta Que es femenina que estaba antes en nuestra región, creo yo No, no lo sé, loco Pero pues, y era, y en la oro royal tenemos esta Que es la que les enseñé en el video anterior Pero como borroso, ¿No? Es como, es, esta había salido antes, loco Pero en otro color, ¿Ok? Y era también una oro royal Ahora, aquí la cambiaron de, pues, como de diseño O sea, de colores Y la pusieron A mí me gusta bastante esto Porque, pues, la camisa esta se puede utilizar para varias cosas O sea, se puede hacer combinaciones bastante chidas con esta camisa Dice bulla No tiene nada de raro, la verdad El casco también está muy bonito, loco El pantalón también Creo que el pantalón viene con todo Y estas cosas aquí todas grandes Totas, ¿No? Y los zapatos están bastante chidos Están también, loco Me agrada, loco Me agrada bastante este skin, muchachos Me gusta bastante Y, pues, esto era lo que les iba a enseñar Vamos a ver si es que me sale Pues, si me lo saco gratis, loco Creo que no Pero, pues, vamos a intentarlo, ¿Ok? Tengo tres tickets de por acá Vamos a ver qué tal Qué me sale con el tiro de 10 Ok Si me sale, loco Me rapo la cabeza, hermano Si me sale Me rapo la cabeza, loco No, mentira, loco No me va a salir, loco Se imaginen De que si me hubiera salido, loco No, güera Aquí tampoco me sale Es morada, creo O sea, que tiene que salir la visita morada Aquí tampoco me va a salir Los últimos dos giritos de por acá Tampoco el último girito, muchachos Ok O, nada, loco Se cancela todo, muchachos Ahora, muchachos Eh... Ah, mira Aquí me dan dos más Ok Uno, dos Ojito Nada, loco Bueno, ya que Vamos a pasarnos a la siguiente región de Free Fire Para que ustedes vean Aquí en intercambio De Tokens FF Creo que tenemos la misma skin que hay en nuestra región Si no me equivoco Tokens FF Si vean Está la misma, loco Que está horrible, creo yo Está feísima Así que vamos a irnos Ahora sí A otra cuenta de Free Fire De otra región distinta Para compararlo Ok Recuerda Esta es la de Rusia Y la siguiente ya se la voy a decir A continuación Cuando obviamente ya estemos En esa cuenta de Free Fire O sea, pasemos Sin más habladera Pasemos de una vez Muchachos Aquí ya estamos En la tercera cuenta de Free Fire Que es la de la región De Estados No, mentira De Estados Unidos Ya iba a decir, loco Qué pedo Estamos en la cuenta De región de Tailandia, loco Así que vamos a dirigirnos De una vez A lo que viene siendo Pues la Look Royale O las Look Royales Tenemos de primerita Tenemos una tienda de moco Que este evento Nunca ha salido En nuestra región Loco Es un evento Que solamente han colocado En estas regiones De Europa y Asia Es un evento Bastante reconocido En la comunidad De Latam Pero nunca ha vuelto A salir Así como está Dentro de Pues dentro De las Look Royale En nuestra región Ok Tenemos esta skin Que está buenísima, loco Y tenemos aquí Como premio secundario Esta otra camisa, loco Que está bastante chida También Y ahora Tenemos En lo que viene siendo Por acá Pues la ruleta De BTS normal La ruleta de puños La ruleta De BTS 2.0 O la 2 Ok Tenemos también La Diamante Royale Ok Que es la misma Que la que está En nuestra región Está también Esta otra Que esta si está distinta Loco Vean esta madre, loco Que pedo, loco Que pedo, amigo No me salí, loco Que pedo, no Loco Que M14 tan bella Que M14 tan hermosa Hermosa, hermano Que locura Que locura Hermano Vean Vean esa madre Vean Loco Que bella Loco Que hermosa Que hermosa Esta M14 Ok Ahora muchachos Vamos a dirigirnos A Pues vean Aquí está De regreso Esta skin Ok Está bien Pues estas skins De Dinos Están muy bonitas La verdad que sí Tenemos en la incubadora Pues lo mismo, hermano Que en nuestra región Y en la oro royal Tenemos una distinta Que esta se había filtrado Como oro royal En general Para todas las Pues para todas Las regiones De Free Fire Pero a última hora Garena dijo No, como ya se filtró Vamos a cambiarla Que pusieron la otra La del señor bigote Así que pues Que más vamos a hacer Vamos a intentar Si aquí no Pues no la sacamos Porque está bastante chida También loco Vamos a ver que tal Y tenemos una suerte Bastante alta Así que pues Nos puede tocar Ok Nos puede tocar En esta región Ok Vamos a darle por aquí Pim pam Y vamos a darle Los giros De 10 Que tenemos de por aquí Ok Vamos a ver que tal Como nos va Y ahorita nos pasamos A la última cuenta De Free Fire Que es la cuenta De Brasil Ok Que es la última Ok Así que vamos a darle Para aquí Para ver Otro giro de 10 Loco Me quedan dos Y ya Este y otro Vamos a ver que tal Que me salgan Varias moraditas Ok Aquí puede ser Que me salga Pero no me sale Loco No me sale Puros eye drops Y aquí tampoco Una fogata Loco Ahora La última Bueno Vamos a darle Los últimos tiritos Con estas Bici 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 De por acá Que me dan 4 Nada más Le damos una Ok Le damos otra Le damos otra Y le damos La última Ok Vamos a darle Más Ok Vamos a darle Lo que nos falta De acá Me quedan 2 Ok Ahora aquí Otra más Y vamos a darle La última Por acá Así Para ver si me toca No me toca Loco Hay una sola morada Hay una sola morada Loco Si me toca Loco En la guerra total No amigo Se cancela todo Se cancela todo Muchachos Bueno muchachos Al menos lo intentamos Ok Al menos lo intentamos Esta skin está bastante bonita Es como algo De vikingos O no sé Se llama Paquete soldado Del pasado Creo Ok Está buena Loco Está buena Yo le doy Un 10 de 10 La verdad que sí Y ahora aquí En intercambio de tokens FFF Vamos a ver que tienen Vamos a ver que tal En tokens FFF tienen Ah vean Aquí tiene otro distinto hermano Vean esto Esto creo que lo dieron En un evento gratis O en un evento de recarga En nuestra región Si no estoy mal Pusieron este Y este otro Que es de mujer Que es femenino Que está bastante espino también Pues aquí hay bastantes armas Para comprar Y pues bastantes cosas En tokens FFF Así que pues muchachos Vamos a dirigirnos A la última cuenta De Free Fire Para ver que tal Como nos va Y a ver que podemos hacer Ok Vean Este esquino Que está epic Arda hermano Está buenísimo Así que Muchachos Vamos a pasarnos A la última región De Free Fire Que es la región De Brasil A ver que tal A ver que diferencia Tiene Así que vamos Allá de una vez Bueno muchachos Aquí ya estamos En lo que viene siendo La cuenta de Brasil O la región de Brasil Ok Estamos aquí Ok Veo bastantes cosas chidas Que pues si Este video es muy apoyado Les traigo otro video Enseñándoles a full Tenemos una royal angelical Que eso lo voy a dejar Para otro video Así que pues Vamos a ir de una vez A la look royal Y ahora Tenemos Vean esa madre Loco Bueno no Ya se los voy a enseñar aquí Porque hace parte De lo que viene siendo Esta pues Estas Eh Como les digo Estas look royal Ok Ahora tenemos la de BTS Eh La dos O sea bueno La uno Perdón ok Que ahí tienen los dos Fragmentos de BTS Ok Tiene la incubadora Es la misma Ahora La La Y loco Tiene Vean Esta madre Lo que Esos dos zapatos Están geniales Hermano Si este video llega A más de mil compartidas En menos de 24 horas Y a aproximadamente Mil quinientos likes O dos O dos mil likes O sea Dos mil reacciones Compro diamantes Loco Y sacamos esta skin Amigo Loco Así que pendiente Loco Pendiente Pendiente muchachos Para conseguir Este skin completico Ok Aquí no están Los pantalones angelicales Pero pues Lo importante Es sacar La chaqueta Ok Y los zapatos Ok Que están buenísimos Hasta los lentes Están buenísimos Loco Vean esa madre Loco Está impresionante Está buenísimo Ahora Llamante royal Vemos esta Que es como La que está En nuestra región Pero en modo En skin femenina Ok O sea Versión femenina Eh Y vamos a ver Que más hay por acá Creo que más nada Loco Ya este me tiene todo aquí En la oro En la oro royal Está la misma Loco Pero pues Que más Y en la Pues en esta Está la misma También Vamos a ver Que suerte tenemos Y me la saco Porque tengo Todo Pues todas las Estrellitas Ojito Ya Aquí me tocó Aquí me tocó Aquí me tocó Loco No me tocó En mi cuenta principal Y si me va a tocar En una cuenta Que ni siquiera uso Que pido Que pido Loco Que pido Muchachos Que pido Ahora Eh Muchachos Ya esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante este video Recuerden Si este video Es muy apoyado Llega a mil Compartidas En menos de De 24 horas Y a más de Dos mil reacciones Compros diamantes En la región De 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 Brasil Y sacamos El conjunto Angelical rojo Ok Así que muchachos Esto era todo por el video de hoy Yo soy Adbram Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!